Hola, muy buenas a todos. Muy buenos días para aquellas personas que estáis en Latinoamérica y muy buenas tardes para aquellas personas que estáis en Europa, fundamentalmente en España. Hoy vamos a hacer este módulo dedicado específicamente a un caso de HR Analytics. Este era un módulo que en principio no teníamos previsto, pero es verdad que ha despertado tanta expectación el tema de HR Analytics y cómo lo podéis utilizar en vuestras empresas o en vuestra formación más académica que decidimos finalmente dedicar un rato a revisar un caso que pudiera ilustrar cómo aplicar HR Analytics en el día a día de las empresas. Yo he rescatado una serie de datos reales que tenía de una empresa para la década 2010-2020 y basados en esos datos es en lo que vamos a hacer el caso de hoy. En principio lo que vamos a hacer es analizar los datos, revisar cuál es la importancia de trabajar con datos de calidad porque para poder hacer inferencias, poder hacer predicciones, es fundamental que los datos de partida tengan calidad porque si no, todo lo que podamos sacar de ellos, pues realmente no van a tener una utilidad práctica. En segundo lugar, pues bueno, os explicaré dentro de los datos qué datos hemos utilizado en concreto para este caso. Bueno, después nos meteremos ya con cómo podemos hacer ese análisis de los datos que nos permitan hacer, establecer inferencias, es decir, trabajar con un modelo y como os decía en el vídeo anterior, al final muy básicamente lo que nos va a decir es que hay una variable, una variable dependiente, llamémosle i, que es función de otras variables. Pues lo que vamos a hacer es establecer, a ver, qué modelo de inferencia que podemos establecer entre esas variables que hemos ido midiendo y que hemos considerado lógicamente en el punto 1 que eran datos de calidad. Y trabajaremos a través de un modelo que es el modelo de regresión para poder predecir, fundamentalmente hay dos tipos de relaciones que son las que ya denominamos supervisadas, es decir, sospechamos que hay una relación, pues por ejemplo, entre el clima laboral y el índice de recuperación de las personas que dejan la empresa, o entre el índice de crecimiento de la economía en general, que podemos medir con el GDP, con el Producto Interior Bruto per cápita, y el número de personas que dejan la compañía para cambiar de empresa. Cuando sospechamos que hay alguna relación de ese tipo y queremos comprobarla, estamos hablando de relaciones supervisadas. Si no, estaremos hablando de relaciones no supervisadas, que son a lo que nos ayudan mucho los programas de Machine Learning. Hoy solamente vamos a utilizar Excel, aunque os hablaré de una serie de programas que podríais utilizar en otros casos. Y así revisaremos un poco todo el software que hay por ahí. Bueno, pues veremos a ver desde el punto de vista con los indicadores estadísticos que nos ofrece Excel o iExcel, podremos ver si hay una relación o no hay una relación y podríamos desechar la hipótesis que hemos establecido. Bueno, vamos ya con ello. Vamos al punto 1. Voy a hacer un repaso muy rápidamente de cuáles son los datos que hemos ido recopilando en esta empresa durante los últimos 10 años. Lógicamente, los datos más modernos, pues posiblemente estarían ya depositados, estarían incorporados a nuestro sistema de gestión de recursos humanos. Posiblemente los primeros han sido recogidos de una manera un poco más manual, en las cuales hemos tenido que hacer una cierta labor de investigación o de recogida de los datos en distintos departamentos para estar seguros de que estos son los datos que más calidad tienen. Conforme, lógicamente, uno de los aspectos positivos de todo el tema del Big Data, de Data Analytics, es que conforme pasan los años, los datos están más a nuestra disposición porque están en los programas de software de las empresas que se han ido instalando y cada vez ha estado muchísimo más automatizado. Bueno, pues entonces, las columnas son, aquí tenemos la columna de los años, se han estado estableciendo mediciones cada seis meses, por eso lo tenemos dos datos para cada uno de los años. Después tenemos lo que se denomina la desviación típica, el índice salarial de desviación típica, es decir, cuanto más alto es, más diferencia había entre los salarios más altos y más bajos de la compañía. Lógicamente, dentro de cada uno de los niveles, si, por ejemplo, entre lo que se puede considerar, qué sé yo, los mandos intermedios, el middle management, cuanto más diferencia hubiera entre las personas que estaban en ese nivel, pues este número va a ser más alto. Este es un número ponderado entre los distintos niveles que hay dentro de la organización. Igualmente, imaginaos que hay cinco niveles, pues si las personas que están dentro del organigrama en los puestos más bajos, que podríamos llamar el nivel 5, pues también ponderarán al alza este índice cuanta más diferencia hubiera entre las personas que integran ese nivel. Con lo cual, la conclusión cual es, que cuanto más bajo es el número, más igualdad hay en cada uno de los niveles. Esto no significa que los directivos cobren lo mismo que las personas a lo mejor que tienen menos nivel de cualificación. No, lo que significa es la media ponderada de las personas que están en los diferentes niveles, pues va a ser menor. Con lo cual, en cada uno de los niveles habrá mayor equidad, porque estamos pagando lo mismo a personas que están inicialmente desempeñando un mismo nivel de responsabilidad dentro de la organización. Bueno, luego, este de la competitividad del salario, lo que analizamos fundamentalmente es cómo pagamos en relación a empresas parecidas a la nuestra. Cuanto más cercano a 100 está, más parecido estamos pagando dentro de la empresa. Cuanto más lejano a 100 por debajo, pues es que hay un gap salarial importante entre lo que pagamos nosotros y lo que puede estar pagando la competencia. El siguiente campo es lo que denominamos el clima social. Entonces, bueno, pues hemos hecho un ajuste, porque posiblemente no se ha medido el clima social igual todos los años, a 10. De manera que cuanto más cercano a 10 está, pues el clima social, pues mejor clima interno hay, que posiblemente se habrá ido midiendo a través de un cuestionario. Cuanto más bajo es, pues lógicamente peor clima, se supone que peor clima hay dentro de la organización. Bueno, como veis, los campos están en inglés porque se trata de una empresa que es multinacional, por eso están en inglés. Ahí hay quizá términos que se entienden peor. Por ejemplo, attrition, por attrition entendemos la rotación de personal, es decir, las personas que dejan la organización. En concreto aquí lo que estamos midiendo son datos de los managers, desde 2010 a 2020. No de toda la organización, sino de managers, personas que tienen gente a su cargo o áreas de responsabilidad altas, aunque no tengan nadie a su cargo. La rotación, la attrition, está aquí. Ahora os explico qué significa esto. Es decir, pues por ejemplo, en el año, en el segundo semestre del 2010, el nivel de rotación fue del 5,7. Es decir, de todos los managers de la organización, el 5,7 dejó la compañía. Lo que estamos midiendo aquí es el nivel para el año anterior. Es decir, aunque lo medimos cada seis meses, este dato de aquí, el last year attrition, lo que está midiendo es el sumatorio del año entero. Del año anterior entero. Es lo que se denomina un sumatorio que tiene en cuenta los dos periodos anteriores, los dos semestres anteriores. Parecido a lo que es una media móvil, pero lo que hacen es sumar los datos. De manera que, por ejemplo, para todo 2016, aquí tenemos que el porcentaje de managers que se fueron de la organización fueron del 15,2. ¿Es elevado? Sí, es elevado. Lo que pasa también es que hay determinados sectores que el nivel de rotación, como pueda ser la consultoría, como puedan ser los call centers, como puedan ser la restauración, que son, esto sí que serían niveles, niveles bastante realistas, porque son sectores en los que rota mucho el personal. También en la informática. Aquí tenemos el nivel de desempeño, es decir, el nivel que consideramos que las personas han ido teniendo a lo largo de los años. Y ahora lo que vamos a ver es qué relaciones puede haber entre unos y otros. En Excel, y hoy vamos a utilizar fundamentalmente Excel, para no complicar mucho el caso, que hay un paquete que podéis instalar de forma añadida, que es gratuito, que se llama análisis de datos. Análisis de datos siempre nos permite hacer distintos tipos de operaciones estadísticas, que para nuestro propósito aquí es suficiente sin tener que instalar ningún software de inferencia estadística, machine learning, etc. Pues nosotros vamos a utilizar estas funciones que hay aquí, que es la regresión. Si recordáis, la regresión lo que nos permite es medir la influencia que hay de una serie de variables independientes en una serie de variables dependientes. Entonces vamos a jugar con ello para tratar de plasmar qué relaciones puede haber entre estos datos que hemos recogido de nuestra empresa. Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, una regresión entre lo que es el clima y la rotación de las personas. Es decir, entre estas dos columnas de aquí vamos a establecer, vamos a estudiar si hay una relación o no hay una relación. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo haríamos eso? Pues aquí he preparado una sola pareja con los datos. Utilizando, como os decía, este paquete de análisis de datos, hemos establecido la relación entre esas dos columnas y nos sale una serie de datos estadísticos que con esto simplemente nos va a ser suficientemente representativo, ya importante para que podamos, sin necesidad de utilizar otro software, valorarse una relación entre el clima y la rotación de las personas, que en principio pudiera haberlo, ¿no? Bueno, estos son los datos que nos da Excel. Y voy a comentar cuáles pueden ser los más importantes. En primer lugar, dentro de la estadística, como ya vimos en el otro vídeo, este índice, el coeficiente de determinación, también llamado R2 en estadística, es muy importante, es muy importante porque es lo que nos dice, nos explica, si realmente entre la variable independiente, que es el clima en este caso, y la variable dependiente, que es attrition, la rotación de las personas, que las empresas se van de la empresa, si hay una relación o no. Aquí lo que nos dice es que es de un 14%. Entonces, de partida, pues difícilmente podríamos seguir, porque ya vemos que nuestro modelo prácticamente no explica nada. Sin embargo, podemos ir a probar también, pues por ejemplo, la relación que hay entre el índice de crecimiento de la economía, por el crecimiento del PIB y la rotación de las personas. Vemos también, de entrada, que la relación es muy baja, pues no llega ni al 1%, con lo cual no tiene mucho sentido que sigamos investigándolo con el resto de parámetros. Pero vamos a ir, por ejemplo, a la relación que hay entre lo que denominamos la competitividad salarial y el clima. Es decir, siendo más competitivos en salarios, hacemos que el clima mejore. Bueno, vamos a observarlo. Yo he sacado los datos para esa regresión y vemos que un 77% de lo que es el clima social de la compañía podría estar influido por la competitividad salarial. Eso es bastante alto. Este índice de aquí, el coeficiente de relación, lo que nos dice es que si hay estadísticamente una relación entre unos datos y otros, lo que nos dice es que sí, pero no nos interesa que haya una relación en general, sino que haya una relación causal. Es decir, que la competitividad salarial como variable independiente influye en el clima social de la empresa como variable dependiente. Y eso lo mide el coeficiente R2, que como vemos es bastante elevado, un 77%. Con lo cual decimos, oye, pues vamos a seguir. Bueno, también es conveniente revisar el análisis de varianza. El análisis de varianza de la variable dependiente e independiente que nos da este valor de f. Cuando f es suficientemente alto, como es este caso, lo que podemos concluir es que las muestras obtenidas de los valores, de la variable dependiente e independiente, muestran promedios, medias, suficientemente diferentes para llegar a la conclusión de que son suficientemente independientes, que no son, digamos, en realidad la misma variable, con lo cual podríamos concluir que cada una de ellas representa una variable estadísticamente diferente. Que no hay una relación, digamos, intrínseca entre ellas en las cuales, lógicamente, estaría pervirtiendo la relación entre una y otra porque podría llegar a ser la misma variable. Además, este estadístico de f es suficientemente representativo porque el valor crítico presenta un margen de error por debajo del 5%, como es este caso. Bien, y finalmente vamos a ver cuál es la ecuación que relacionaría la variable dependiente, como es en este caso el clima social, y la variable independiente, que es la competitividad salarial. Para ello, primero vamos a ver el gráfico. En el gráfico que hemos obtenido de la relación de regresión, en la cual en el eje de las x está la competitividad salarial y en el eje de las y es, o variables dependientes está el clima social, hemos obtenido esta relación. En este tipo de gráfico que se llama Scattered Plot, obtenemos tanto la distribución de la relación entre la competitividad salarial y el clima social como la función. Es decir, que en teoría, el clima social es una función de este coeficiente que vemos aquí, coma 1142 multiplicado por la competitividad salarial, menos una variable, un coeficiente independiente que sería 3,5294. ¿Esto es suficientemente representativo? Gráficamente vemos que parece que sí. Pero además estadísticamente iríamos aquí y tendríamos que analizar este indicador de aquí, el estadístico t. Que si está normalmente, si está por encima de 6, nos dice que efectivamente, que es este coeficiente que hemos establecido que relaciona, en este caso, competitividad salarial y clima, pues es representativo. Con lo cual, podríamos estar concluyendo que hay una relación entre la competitividad salarial y el clima social de esa organización de 2010 a 2020. Lo que pasa es que también puede haber alguna regresión que sea aún más representativa. que pueda explicar más que un 77%, 77,77 que era lo que veíamos en el coeficiente de determinación que podría estar explicando esta relación. Bien, pues ya tenemos nuestra regresión con las dos variables salariales igual en lugar de solamente una, que es solamente la competitividad salarial. Bueno, pues vemos que el coeficiente de determinación R2, que nos explica en qué medida, en qué porcentaje explica la conformación o la variación del clima social, es mayor que antes. Con lo cual, tenemos un modelo de mayor calidad cuando metemos como variables independientes las dos variables relativas a los salarios, tanto la equidad interna como la competitividad externa. Con un indicador F bastante alto y con un margen de representatividad, un margen de confianza bastante alto, ya que el valor crítico de F es prácticamente nulo. Con lo cual, vamos a ir a una función como esta, que sería nuestro modelo, en la cual la variable dependiente, que sería Y, en este caso, clima social, sería igual a una función de las dos variables que tienen que ver con los salarios y dependiendo de estos coeficientes que tenemos aquí, un coeficiente constante y el coeficiente relacionado con la competitividad interna y con la competitividad externa. Ambos coeficientes son bastante representativos ya que el estadístico T nos sale en ambos casos por encima de 3, especialmente para la competitividad salarial que es bastante alto, por encima de 6, que es lo que aconsejan siempre los estadísticos. Y aunque el estadístico T relacionado con el coeficiente de la equidad interna pues nos sale un poco más bajo, pero sin embargo, pues podemos entender, dado que lo que explica este modelo es un porcentaje de 86%, mucho más alto que el 77% anterior, que merece la pena dejar el modelo teniendo en cuenta las dos variables salariales. Lo cual, aquí lo que tendríamos ahora mismo es un modelo tal que este, en el cual encontramos que es el que, de todos los que hemos visto, que mejor predice cuál puede ser el comportamiento del clima social. Fijaos, simplemente con Excel y con el análisis de datos al cual nos permite el paquete de análisis de datos que nos permite Excel, llegamos a la conclusión de que estos datos iniciales con los que contábamos nos ofrecen una influencia, una regresión clara de las dos variables relacionadas con los salarios y la influencia que tienen con el clima social durante los últimos 11 años en que tenemos datos de la organización. Es decir, sospechábamos que podía haber una relación entre varias de estas variables y hemos comprobado que sin duda tenemos un modelo, tenemos una ecuación que nos permite estimar con bastante fiabilidad en función del nivel salarial cuál puede ser la evolución del clima social. Bueno, para ir terminando vamos a hacer un pequeño resumen de los distintos software de HR Analytics con los que podéis trabajar. Ya habéis visto que hemos trabajado de forma muy sencilla con Excel. Excel, para este caso, este pequeño caso en el cual tenemos pocos datos nos ha aportado bastante valor y hemos podido resolver cuál era la mejor regresión dentro de los datos que disponíamos. Cuando lo que buscamos es una visualización, una estadística descriptiva que podamos hacerla más atractiva relacionando distintas variables y expresando visualmente cuáles pueden ser las relaciones, hay ciertas herramientas como Power BI de Microsoft, Power Business Intelligence o Tableau que es uno de los pioneros en esto del análisis de datos que puede aportaros resultados muy atractivos y muchos de ellos han ido incorporando funcionalidades también a través de las cuales podéis modelizar, podéis analizar qué relaciones hay entre variables dependientes e independientes. Un paso más allá son herramientas como SAS que es el líder de los paquetes de software estadístico que queréis utilizar también para ver relaciones entre variables y utilizando muchísimos datos, no solo software de modelización. Luego tenéis alguna herramienta también en esa línea de esa área como pueda ser BigML, Big Machine Learning que de forma más sencilla con una herramienta que para los usuarios nos es más fácil de llegarnos a familiarizar también nos puede ayudar a detectar relaciones entre las variables tanto de carácter supervisadas que ya sospechábamos como no supervisadas y que podemos llegar a conocer gracias a estos software que analizan los datos que les entregamos. Y finalmente tenemos dos lenguajes que los estadísticos utilizan como fundamentales en el Data Analytics que son R y Python. Evidentemente ya nos supone una formación bastante más extensa y bastante más en profundidad que nos obliga a contar con unos conocimientos estadísticos e incluso de programación muy superiores. En cualquier caso aquí tenéis un abanico que en función de las necesidades que vais a tener en vuestra vida académica o profesional o que puede tener vuestra empresa pues se puede aportar distintos niveles de servicio. Siempre evidentemente lo que recomiendo es que utilicéis herramientas que os aporten valor para lo que necesitáis porque evidentemente si el manejo de los datos que vais a requerir es de pocos datos pues no tiene mucho sentido utilizar herramientas que sean muy complicadas como pudiera llegar a ser por ejemplo SAS que aunque es líder de la modelización de datos pues evidentemente muchas veces pues no vamos a tener tiempo de formarnos en una herramienta tan especializada y tan en profundidad con lo cual otras herramientas nos pueden aportar el mismo valor. Bueno ya sabéis cualquier comentario cualquier consulta que tengáis sobre este caso de Data Analytics nos lo podéis escribir en los comentarios del vídeo y estaremos deseando charlar con vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias!